La verdad, muy lindo. La gente se enganchó en cantidad. Se enganchó, se enganchó, sí. A pesar de los problemitas que tuve por los nervios y todo, pero la gente se enganchó y todo. Y el tiempo ahí también, un poquito amenazante, ¿no? El tiempo estaba amenazando ahí, que se viene, que no se viene, todo. Bueno, feliz año, Antonio, muchas gracias. Bueno, feliz año para ustedes también, muchas gracias a ustedes. Y voy a aprovechar de nuevo, le voy a mandar saludos a Marquito, que debe seguir enganchado, mirando. Eh, está bien. Gracias. Los saludamos, entonces. Bueno, muchas gracias, Antonio Montiel, entonces, ganador de la Mega Voz edición 2022. Pequeña tanda y ya continuamos.